Está abierta la inscripción para ingresar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estudios secundarios completos, sin duda materia, de 18 a 25 años, sin antecedentes penales. Y en una primera etapa, lo primero que se hace es hacerle una evaluación intelectual. Pero el primer requisito es anotarse, que se puede hacer por vía web, directamente en la página del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. O bien pueden venir acá, al centro de monitoreo, que está en la calle WOM y Avenida Novak. Armamos una pequeña oficina de reclutamiento, donde aparte de anotarlos para el ingreso, se los asesora y se le entrega el material de estudio del programa que le van a tomar. Porque es bastante exigente el tema del examen intelectual. Entonces, el que quiera puede concurrir acá, nosotros los asesoramos. Y aparte, le sacamos cualquier duda que pueda llegar a tener de lo que es la carrera de policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!